Música Hemos tenido varias lesiones importantes dentro del equipo, hemos tenido que hacer muchos movimientos en line up, la alineación de nosotros ha variado, inclusive en el juego que ganamos tenemos que variar la alineación, el último juego perdimos a Carlos Ruiz, es una lesión que ya se está tratando, que probablemente esté prontamente, le hicieron un trasplante de plaquetas, que es un tratamiento para recuperar rápidamente la lesión, y otras lesiones como Magdiel Avendaño, que es nuestro preparador en el octavo inning, también tuvimos lesionado a Ángel Chávez, a Jonathan Saavedra, a Quiroz, o sea que han sido lesiones porque han variado muchísimo la alineación nuestra. Son cambios importantes, nosotros en la liga de Nicaragua, es un nivel profesional donde hay 7 importados por equipo, este año habían 5, obviamente el nivel es un poco más alto, la verdad que eso ha ayudado mucho al béisbol nicaragüense, ellos juegan nacionalmente, tienen un torneo nacional que dura 9 meses, desde febrero hasta septiembre, 8 meses, y la verdad pues es algo que se debe considerar en Panamá, yo creo que en nuestro béisbol tenemos un biotipo muy bueno que puede ayudar al nivel de juego, sin embargo en Panamá se debe jugar más béisbol, tenemos que jugar, no podemos permitir que se sigan haciendo torneos de 16 juegos, donde equipos que apenas los jugadores están empezando a calentar, empezando a coger el timing del juego, y ya se haya terminado el torneo, entonces son torneos demasiado cortos, ojalá prontamente se pueda ajustar eso, y que las temporadas sean un poco más largas. Muchos cambios, muchas cosas que hay que hacer, o sea, ahora que me tocó venir a Panamá, a veces uno trata de exigirle un poco al atleta, sin embargo por cuestiones de que uno tiene que considerar que esos muchachos se paran a las 7, 8 de la mañana, ellos tienen que hacer un trabajo normal, cumplir con un horario normal hasta las 4, y después llegar al estadio a las 6 de la tarde, donde probablemente no han almorzado bien, no se han preparado bien, y obviamente uno no les puede exigir tanto como un nivel profesional, donde ellos se dedican 100% a esto, donde en vez de estar trabajando a las tardes, están en un gimnasio preparándose, están teniendo una alimentación balanceada para un atleta, y todas estas cositas son temas que hay que considerar para que el nivel de nosotros pueda mejorar. Nosotros tenemos que demostrar que este equipo puede llegar nuevamente a una final mínimo, tenemos que hacer el trabajo correspondiente, yo creo que Dios mediante las lesiones nos dejen de seguir, porque nos han estado siguiendo, pero tenemos un equipo con buena capacidad, tenemos un buen picheo, abridor, tenemos un buen relevista, un cerrador, y tenemos una buena batería, solamente porque las cosas se nos den así como se nos están dando la última semana, y esperemos que siga, que continúe así. ¡Gracias!